¿Qué es el plan de movilidad sustentable? ¿Qué es el plan de movilidad sustentable? ¿Qué es el plan de movilidad sustentable? Somos el único grupo parlamentario que verdaderamente se ha tomado en serio este tema. Yo quiero recordar que incluso presentamos una iniciativa de ley al respecto hace ya más de un año, que bueno, desgraciadamente no ha prosperado en la Comisión de Transporte y Vialidad. Ahí está, pues ahora sigue como se dice comúnmente congelada. Lo que nosotros estamos reiterando es precisamente esta necesidad de que las autoridades asuman el compromiso de crear un programa e implementarlo para que automovilistas conozcan no solamente las señales de tránsito que son propias de los ciclistas, sino también que asuman una cultura vial. A virtud de este último factor, nosotros sí exigimos, ya lo exhortamos, exigimos a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Secretaría de Seguridad Pública la creación de un programa de difusión también hacia la ciudadanía para dar a conocer estas medidas de seguridad. ¿Por qué queremos Benito Juárez? Benito Juárez reúna una serie de características. Primero vamos a iniciar con el apoyo en este lanzamiento de una cultura vial a favor de los ciclistas, capacitando a nuestro personal. Vamos a empezar con el personal de la delegación, que son alrededor de 800 operadores que operan un parque vehicular de 594 vehículos oficiales. Vamos a capacitar al personal de atención al público, que son 50 personas. La campaña, además, lo vamos a difundir a través de los canales de la propia delegación, como son la página de Internet, el programa que tenemos por radio y televisión por Internet, Contacto BJ, el periódico Intégrate y las redes sociales. ¡Gracias!